¡Oy, no hay más, el pino sagrado! ¡Viva el mar, viva el mar, viva el mar! ¡Oy, te pido de locas caderas! ¡Ven en todo el mar, ganó el palmar! ¡A su rolo divísimo abierto! ¡Las provincias unidas del sur! ¡Y los líderes del mundo responden! ¡Caigan, pueblo, repetimos salud! ¡Caigan, pueblo, repetimos salud! ¡Y los líderes del mundo responden! ¡Agan, pueblo, repetimos salud! ¡Y los líderes del mundo responden! ¡Hala, abuelo, argentino, salud! ¡Hala, abuelo, argentino! ¡Hala, abuelo, argentino, salud! ¡Hala, abuelo, argentino!